Es una de las actrices nacionales más aclamadas y hoy cumple 30 años. María Valverde entra en la treintena de una manera de lo más especial, y es que la madrileña estrena década como mujer casada. La noticia de que la actriz se habría casado con su pareja, el director de orquesta Gustavo Dudamel, nos pillaba a todos por sorpresa. Una foto con un sencillo vestido blanco de encaje y una bonita corona de flores hacía saltar los rumores del enlace que se habría celebrado en Las Vegas. Desde que se conocieron, la pareja no se ha separado ni un minuto, y es que a pesar de sus apretadas agendas profesionales, siempre encuentran un hueco para disfrutar de su amor. Ya fuimos testigos de ello en Barcelona, donde los enamorados disfrutaron de una romántica cena. Sin duda, los 30 llegan para María en un momento personal y profesional inmejorable. La actriz, de lo más emocionada en esta fecha tan especial, compartía en su Instagram un vídeo celebrando su cumpleaños por adelantado y soplando las velas. A pesar de este adelanto, seguro que María no dejará pasar hoy la oportunidad de volver a celebrar su día. Eso sí, acompañada siempre por su pareja y sus seres queridos. ¡Suscríbete al canal!